Seguro porque son los... Tu hermanito te paga la piecita y te apaga el muerto. No el papá. No, claro, me den bueno, el de alguna manera, lo único de eso... Yo estoy en la playa, yo creo que están en la playa. Pero venga, pero venga, y por qué no va al médico, y por qué no va al médico para eso de ese año, al médico. Por qué no va al médico. No, pues, me cuento a uno para que en mi casa se vea, me dirá. No, pero la enfermedad, si está chorrando sangre, hay que ponerle cuidado. Porque se puede morir, vea. Se puede morir. Claro, vea, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo quisiera decir, yo quisiera, yo quisiera decir. ¿Qué quiere decir? Yo quisiera decir, eres lindo, lindo. Porque yo conocí, conocí la marihuana en la Universidad de Italia. Cuando yo tenía 16 años, ya tengo 50 años. Y la marihuana, marihuana, marihuana. Bueno, yo quería decir, de alguna manera. Sí. El presidente, el rojo, cuando era el pueblo. Tizolo, Tizolo, son 30 y pico. Es la puta verdad. Tizolo, Tizolo, es el Tizolo. Pero cuando conocí esa granihuana, puta, pico. Tengo más pistolo cada 15 días, o sea, cada semana. Conocí esa pipa y me enamoré. Esa, puta, como... Me dio a divorciarme. ¿Qué es la pipa? ¿La pipa qué mezcla es? Pues es el que me gusta como Popeye. La pipa, o sea... Un pistolo es un pistolo. Y un pistolo se pega 5, 7, 8 flones. Un pipacho... Pero la pipa, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿El mezcla de qué? El pistolo es el pistolo. Sí, sí. Y la picadura. Sí. La ceniza, la que llega al pistolo, se le echa la pipa. Corcho, corcho, corcho. Y se rapa, y se rapa, y se rapa. ¡Guau! Esa, Tainina. Es la verdad. La picadora con bazuco. Es la verdad. La pipa. Pero ¿y usted cuándo comenzó a meter alcohol solito? Alcohol. Muéstelo, muéstelo. Alcohol, esto es alcohol. ¿Tome uno? Alcohol, 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 alcohol. No, no, tome tanto eso que dejo el daño. ¿De dónde su familia? ¿De dónde viene usted? De Tequendama. ¿De Tequendama? Donde está con Fanny, en las 42. ¿Y bien? Si lo hace, ¿cuánto? Con el zapato estuve... A mí me ha dicho que el zapato estuve... Llevo a 5 años, sino que es un problema, pero bueno... El zapato no tiene una libertad. Porque de alguna manera... Y uno ve en cuatro pisos, porque uno vio en la calle... Cuando se amanece... Es la verdad. Cuando se amanece, en una casa uno no puede hacer... ¿De zapata? O sea, no, o sea, porque el cambio, mamita... Yo salgo a la cara, por la verdad. ¿Cuál es tu aspiración en la vida en este momento? Que si no... Pero ¿por qué no digo no? No me gusta su vida porque yo... Porque yo jugué a alguna manera. Mi hermanita, mi hermanita se volvió a cristiana. Sí. Y abuelo me enseñó el Padre Nuestro, lo de María. No hay que ir a pedirle... Y me dice que está... Pero yo nunca cambié a mi padre, no tomé a María. Sí. Pero ¿qué querés hacer en este momento, por ejemplo, en tu vida? En mi vida... Yo vivía... Y salí de estas cosas y guacitas cosas... Y yo, oye... Pues yo me mané... No, lo digo porque es la verdad... No sé que haya grabado porque es la verdad... Pero yo digo... ¿Por qué? Porque uno no dice ya... ¿Y por qué no puedes dejar el alcohol? ¿Qué te impide? Sí, que me impide... O sea, porque es la verdad... O sea... Porque es asurdo de alguna manera... Porque uno sabe que uno se está matando... Pero doctor, porque uno no es real ante la vida... ¿Qué te hace más daño, la pipa o el alcohol? ¿Qué te hace más daño, la pipa o el alcohol? ¿Cómo era la... Cuando maldito, muy mal... Aquí una cajita en Puertas del Sol... Sí. En Puertas del Sol... Cuando pasó... Cuando... Cuando... Yo estaba haciendo ese proceso... Yo... Yo era... Ale, sale mi cuñado... Que yo me he hecho que tatuaje... Mi cuñado... La Efe... Y de Frankelena, su hermana... La Efe, mi hijo... Y de Carlos Alberto... ¿Qué Carlos Alberto? Yo llamaba a la negra... Ya yo no... Ella no me hablaba... No sentía de que ella rara rara... Yo le digo... ¿Qué pasa con traigo? Pero, ¿sabes qué tal? Mira... Acá se la recoñó un manicata... ¿Tú lides a quién miento a ella? Sí. ¿Quién miento a ella? Y hoy llegó... Ella y... Yo... 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 Estuve... 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 No... 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 Pero usted todos los días almuerzos... Guapa lo lleva a almorzar al restaurante... Esa es la vida... Esa es la vida... Es el camino que debemos recorrer... No, pero le recomendamos esquivar donde el médico por la botadera de sangre, hermano... Primero llegará la muerte... ¿Vos crees que va a llegar la muerte? ¿Vos crees que no puede recuperarte? Yo creo que puedo recuperarte... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo esa voluntad de decirte acá a los acertos? Chaca a los acertos... La verdad... ¿Por qué? ¿Por qué es la verdad? Porque... Porque... Porque yo tengo... Porque... 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 Cuando uno... Cuando uno tiene... No... No... La verdad... La verdad... No... ¿Cuál es el mensaje que vos le... Le puedes mandar a los... A los... A los pelados... Que están comenzando con la edición de la pimpa, del bazuco, del alcohol? Tiene una novela que se llama Pambelé... Pambelé... Porque Pambelé fue... Pambelé fue... Paman por... Cuando uno... Un niño... Que era blanco y negro... Pues... Un goceador... Es perraco... Al ver... Al ver... Al ver... Al ver... Y tuvo... Y tuvo... Y tuvo... Conoció... Esteitution de alguna manera... Cuando uno sincias... Ni la pimpa... Ni nada... Ni nada... Y fue... Y fue... Pero bendito sea el Señor... Lo siento... Que la vida... Es estar vivo... Y darle... Gracias a la vida... Porque uno... Vivió la puta vida... A MINUTAR lots... Sin palabras No puedes darle un mensaje a los jóvenes ¿Crees que es a Meter pipa, a meter alcohol Puro Es que me la pipa, me la marihuana No sé, el cigarrillo Es que tiene porción ya ante la vida El vicio es que cada vez, cada vez, cada vez De alguna manera Que de alguna manera La juventud, la juventud Y que de alguna manera No conocer el cigarrillo Que es el puente, para conocer la marihuana Después de la marihuana Se conoce ese diablo Que se llama Pazupo Que está allá Y el rojo, el rojo Pero tenías alguna palabra Volvísito para decirle a los pelados Un consejo Como dicen varios El consejo Que tiene consejo No llega a miedo Pero uno dice Consejos, consejos Pero de alguna manera Es la decisión Es la decisión O sea, es muy particular Muy privada Pero vos con el problema De tener en este momento De adición Puedes dar un consejo De que eso no es bueno Porque estás destrozado Eso, qué lindo Decir, bueno De alguna manera Pues digo, digo De alguna manera Porque de alguna manera Uno vivió la juventud Le digo a los pelados Que están creciendo Porque de alguna manera Ni la marihuana Ni el alcohol Ni el cigarrillo Eso es quitarse la vida Y tener voluntad Y la voluntad Y de alguna manera El perro es el mejor amigo En la vida Yo estuve en Villanueva En el año 1984 Yo para que ponan Un parcerito Que me iba a visitar Que soy un parcero Yo tengo un gato Arriba, arriba Que es mi compañero En mi cama Y me piensa Que cuando ya No me salta Lo extraño Y cuando lo voy a bañar ¿Sabes qué? Cuando lo voy a bañar Es cuando yo Y me voy Una animalita Me voy a bañar Cuando lo voy a bañar Y así No, porque no le gusta Pero mi compañero Nadie salga El gato Insisto otra vez En el consejo Que le puedes dar A los jóvenes ¿Cuál es el consejo Que le puedes dar? Que no metan pipa Que no metan bazuco Sí, mira Mira que las pipas Las pipas Usted ve Las pipas Yo digo una cosa Con respecto Pues el chamarino El que arreglaba Sí, sí, sí Ah, miren Es que Es que Es que Cuando yo fumaba Yo fumaba pistola Que un pistola No me pegaba Ocho No me pegaba Lo que sea En un instante Que yo caí Entonces Como Popeye Los pedazos Por favor Ocho Esa hijueputa Malparía Y me pegaba Qué lindo Qué lindo Qué lindo De verdad Mira, mira Mira que molesto Porque mira Aquí está achantado De verdad que sí O sea ¿Sí está achantado? A veces te desesperas Y ahorita Existe una forma Como de colgarte ¿Por qué? ¿Ha intentado suicidarte? Sí, claro Pero no estoy Mira, no he tenido Si ya no Si ya no Yo he puesto Yo he puesto Yo tengo unos cero Lo he puesto Pero no tengo Pero no he puesto Pero no tengo Un cero Lo he puesto Y al menos así Porque yo pienso Es mi hijo Y él que saludé Es mi vida Ajá Uno muy loco Porque uno Sigo Al que le enseñó Uno dio la gran puta calle Uno dio las inspecciones Porque es la puta verdad Para yo la Villa Nueva Que se llama Villa No Villa Hermosa Pero además Es un hacinamiento Como todas las calles Que me da la puta verdad Patio es patio De la calle es la calle Uno dice Ahí es donde uno Un patio Tiene una puta Hay que parar Carlos Carlos ¿Y cuántas carecas De alcohol Te tomas diarias? Yo compro dos Yo de una caneca Hago tres Yo me tomo seis Para dos Seis carecas al día? No, por la noche Yo tomo solamente Por la noche Pero tres Seis carecas en la noche? Sí, sí, sí Mira, yo he hecho O sea, son tres Por dos De una De una yo hago tres O sea, dos carecas diarias Sí, sí Y haces Seis Seis ¿Y qué le echas? Agüita, agüita, agüita Semilla, semilla Agüita, agüita, agüita Una cosa es Porque uno tomó alcohol Las heridas Las heridas son Las heridas son Cuando se hieran El pobre Es que el pobre Es para Pero un día Llegará la cirrose Y mi vida se acabará Yo ya saco a la vida Porque la vida La he bebido Y repito Ese señor Para mi familia Mi padre Carlos ¿Y cuántos pipazos Te metes en el día O en la noche? ¿En la noche? Pipazos Pues yo compro O sea Siempre O sea Ocho, nueve Tres, cuatro pipazos Pero no ¡Papá! No, Karen Que lindo Que no es el testimonio ¿El testimonio? Yo soy alcohólico O sea El testimonio El testimonio Es un testimonio Divino La verdad Pues ojalá te recuperes Carlos Ojalá Todavía poder salvarte Mira Mira que Mi hijo estuvo Estuvo con los estudiantes Tú nos lo hacían Total De otra manera Yo no lo hacían Ah, qué bien Pero el consejo De nosotros Aquí es de La bebida ciudadana Te deseamos Lo mejor Carlos Y que Y que hombre Tratase el esfuerzo Para que no tomes Ese alcohol Y me traes esa pipa Claro, claro Volver otra vez Alcohólicos anónimos Pues todavía Te puedes salvar Te vas a tener vida Es una gran persona Que si lo ve Todo si lo ve Arriba El hecho de que En este momento Tengas ese problema Del alcoholismo Es que tienes familia Porque tu papá Te sigue Tu papá te almorza Todos los días Y hay familia Que te quiere Pero por qué Lo digo ya Y entonces hermano Pero tenés la posibilidad De recuperarte Tienes esa posibilidad Esto que nos estás diciendo Aquí es para Un ejemplo Para que los pelados No caigan en eso Mira tu desespero Mira tu Qué lindo Qué lindo Qué lindo Mira tu Tus ganas de suicidarte Tus ganas de irte Pero no tenés la ola La verraquera De hacerlo O la debilidad Porque el que se suicida Puede ser cobarde O puede ser un verraco Eso no se sabe Y tenés el motor Tenés el motor Que es tu hijo Entonces si lo tenés vivo Entonces hermano A por él 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 Pero bueno Él nunca me critica Nunca me critica Pero de alguna manera Pero por él Estás vivo Claro Claro Cuando intenta suicidar Todos pesada en él Cuando mi negra Cuando mi negra Mi niño tenía dos añitos Cuando mi negra Estuvo hablando hace 20 años Ella tiene 20 años Porque las tres cruces Cristo Rey Ir a Panja O lo que sea Ante mi papá Porque nunca Nunca francien La quiero Porque es la mamá Cuando yo estaba embarazada Yo soy americano Cuando yo estaba embarazada Yo decía Rock, rock, rock Cuando yo era Cuando yo era página amarilla Que no chisteaba rock, rock Cuando yo nació americano Americano, americano, americano Americano, americano De puta Se me dice Para no hay que saltar Y saltar Y saltar Ah, qué lindo Yo, Carlos Por último Le pedimos un consejo Para los jóvenes Para que no caigan En el alcoholismo En el tabaquismo En la drogadición Pues decir, decir, decir Decir, o sea La juventud La juventud De alguna manera Sí La vida hay que querer Y respetarla O sea De alguna manera Que no conozcas Que no conozcas Ese cigarrillo Que es el puente Que coge la marihuana Y que no conozcas Ese bastuco Que lleva A esa culpa Esa culpa mala Listo, Diego Carlos Muy amable Gracias Muy amable Para los testimonios Les podría servir A otros jóvenes Y hermano A entrar pues hermano A Alcohólico Anónimo Otra vez Claro No será que los que hubiera Porque son sangre Para mí Otra palabra Porque es un testimonio lindo De la vida Bueno, nuestro compañero Carlos De acá de Siloé Nuestro compañero Carlos De Siloé Quiere Carlos Alberto Carlos Alberto El apellido ¿Verdad es? Acosta Acosta quiere Decir otras cosas Duró media hora Salió y se fue Se tomó dos tragos Y vino a contar Otra historia Cuéntenos Me dame una historia Ante el pillo Ante el ratito Porque yo tengo arriba Todo el pañito Pero porque tengo hormigales Porque no digo no Porque es la verdad Porque yo tuve un hogar Pero porque uno no dice no Me di dos días de no Te da la vida Te da la vida Te da la vida Yo solamente digo Yo solamente digo Señor Yo tengo un hijo que se llama John Alexander Y yo tengo mi nieta A Salomé la conozco en video Porque yo porque yo porque Como soy yo porque A la familia La familia Pero la familia No me aprecia No me aprecia No me aprecia Ah ya Pues si una verdad Una verdad Porque de alguna manera Que estuve en Villa No hay vaya De alguna manera Que dice un amigo Un amigo El gato es el gato Es el gatillo Claro el gato es el gatillo Tranquilo siga hablando Que lo que uno escucha Bien Que el niño de la guarda Siempre lo cura el niño Ya ves que digo Yo sabes que te digo Sabes que me da miedo Que tengo arriba las cosas A pegarme un pipazo Porque eso no se va Son segundos Son segundos Claro que sí No es un pistolo Marihuana es marihuana Gripe y gripe y nueva Tiene marihuana en la U La gripe que se va aquí Yo perdí mis dientes Tengo cajitas gracias a mi manita Por, 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 por Por todos nosotros Los gallos Por todos Es que es una verdad Es que es una verdad Es que es una verdad La traba La traba Corintos Corintos Tengo que pasar Una universidad Llegaba Bueno Hay resguardo Pero de alguna manera Marihuana 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 Está muy bien Carlos Bueno ya Entonces ya Listo, listo, listo Ahora seguimos con JJ Vea JJ Es un ejemplo de él Porque él quiere salir del vicio Y para los niños Y los jóvenes Y te si lo de Le estamos dando un mensaje Con este video Que la guarda siempre lo cubra Siempre, siempre lo cubra Bueno Diego Carlitos Chao, chao Chao, suerte Y que lluvan Con Dios bendito Bueno, bueno Amigos Venga le llaman Yonales Andres Muy bien Ahora Ahora me puedo pasar Ahora ya